En internet, hoy en el Club de la Mente, 5 formas de ganar dinero en internet, así es, de eso vamos a estar hablando hoy en el Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días, hoy en el episodio 629, muy muy feliz de estar avanzando con esto, 5 formas de ganar dinero, sencillo, este libro es de Yannick Silver, de hecho Yannick Silver para quien no sabe es uno de mis mentores, la verdad no llegué a hacer tantos negocios con Yannick Silver, pero si llegué a varias de sus conferencias, a varias de sus mastermind privados, una persona realmente excepcional, una persona increíble, una persona muy centrada en apoyar a otros, creo que he leído algún otro de sus libros en otras ocasiones, de Yannick Silver, 5 formas de ganar dinero, vamos directo al grano, directo al punto, déjame tus comentarios, a ver si tú conoces alguna otra forma, cual de estas crees que es la más rentable, te voy diciendo de una vez, número uno, infoproductos, quien quiere ganar dinero, ya lo sabe, eso nos dedicamos nosotros, enseñarle a otra gente como ganar dinero, puse un post ayer que me encantó, de hecho y puse, por eso nos partimos el lomo todos los días, por eso nos quebramos la cabeza todos los días, pensando como facilitarles a ustedes las maneras de ganar dinero, pensando como facilitarles a ustedes los procesos, que no sean tan complicados, hace dos años los procesos para ganar dinero en internet eran más complicados, hoy en día son más simples, porque hay robots, porque hay automatización, porque puedes hablar con las personas uno a uno, en cambio antes había que hacer páginas web, etcétera, etcétera, todos los días simplificamos las maneras de hacer dinero, y estas cinco son bastante sencillas, o pueden hacerse sencillas, número uno es infoproductos, la manera número uno de generar ingresos es infoproductos, aquí me refiero con eso, que puedes vender tus conocimientos a través de las redes sociales, así de sencillo, puedes vender tus conocimientos, hacer cursos, como un curso de perder peso, como un curso de seducción, por ejemplo, Luis ahí está, Luis ya te contesto al rato, estamos con él, él durante muchos años hizo cursos de varios temas, y ahora estamos de hecho lanzando algunas cuestiones en conjunto, segunda manera de ganar dinero, bueno, hablemos de la primera un poquito, infoproductos, es vender tus cursos por internet, sencillamente si tú eres un, no sé, un locutor, puedes vender cursos de ese tema, si eres un entrenador de gimnasio, puedes vender cursos de ese tema, si tú eres un bailarín de salsa, simplemente grabas videos, haciendo ejercicio, haciendo salsa, cocinando, y vendes esos cursos por internet, una manera muy rentable, yo he creado más de 150 cursos en internet, y hoy en día, muchísimos de esos, se siguen vendiendo, otros los vendí, literalmente, a otras personas, hay productos top seller en Clickbank, que son propiedad de empresas y cosas por el estilo, y otros siguen bajo mi propiedad, como puedes ver, hay muchísimos, muchísimo, muchísimo negocio en la venta de conocimientos por internet. Número dos, manera número dos, marketing de afiliados, todos esos vendedores de cursos por internet, tienen a su disponibilidad, que tú vendas sus cursos a cambio de una comisión, por ejemplo, yo tengo un curso de ganar dinero, yo tengo un curso de perder peso, y te digo a ti, ¿quieres ganar comisiones vendiendo mi curso? Perfecto, este es el enlace de afiliado, y puedes promover nuestros programas, de hecho, si tú vas a Clickbank, o Hotmart, y buscas nuestros programas, tú puedes promoverlos, y no tiene ningún costo, es gratuito entrar ahí, hacerte afiliado, y empezar a promover nuestros cursos, tú puedes hacer videos en YouTube, videos en Facebook, post en Facebook, pagar publicidad en Facebook, pagar publicidad en YouTube, pagar publicidad en Google AdWords, hacer una página web, un blog, y promover nuestros programas, cuando alguien compra uno de tus productos, de nuestros productos, tú ganas una comisión. Muy interesante también ese modelo para generar ingresos, el marketing de afiliados. Tercer manera de generar ingresos, una que me está encantando últimamente también, bueno, todas me gustan y todas hacen un montón de dinero, es el e-commerce. El e-commerce, ahora justo me estoy asociando con un amigo de Perú, que ya lo van a conocer próximamente, de hecho, va a venir hasta aquí, y vamos a hacer una megaproducción. Este amigo de Perú hace unos 300 mil, 229 mil dólares, para ser exactos, en e-commerce, imagínate, 229 mil dólares en ventas de e-commerce. ¿Qué es e-commerce? Es vender productos a personas, vender productos físicos. Por ejemplo, vender estos lentes, por ejemplo, vender este lápiz, por ejemplo, vender este mouse. Yo puedo vender esos productos a personas en todo el mundo y generar ingresos sin necesidad de comprar los productos. Simplemente, cuando alguien, cuando algún cliente lo paga, ese mismo sistema lo compra y se lo envía al cliente. Digamos que yo tengo una página web donde vendo estos mouse. El cliente ve la página, paga el mouse, la misma página compra el producto del otro lado y se lo envía al cliente. Tú nunca llegas a tener un inventario de productos ni nada por el estilo. Simplemente vendes, vendes, vendes. Así puedes automatizar esto y te digo, este socio vende hasta 229 mil dólares por e-commerce. Ya se van a enterar de él. Vamos a enseñarles a ustedes cómo pueden generar ingresos con eso. En los próximos, ¿qué? En el próximo mes seguramente se van a estar enterando de eso. Mientras tanto, no le cuenten a nadie. Y vamos con la manera número 4 de generar ingresos y es con bitcoins. Es otra manera que me gusta muchísimo, la cual he promovido ya. Tenemos nuestro club de bitcoins, donde hay un montón de gente que aprende sobre cómo generar ingresos con bitcoins. Y hay varias maneras. De hecho, una de ellas es la minería. Tenemos nosotros también máquinas de minería, lo cual significa crear tus propios bitcoins. Además de esto está, además de la minería, tenemos el poder hacer trading con criptomonedas. Por otro lado, tenemos el poder hacer arbitraje con criptomonedas, lo cual significa cambiar de exchange en exchange tus propios bitcoins. Y de hecho, también hay una empresa con la que vamos a trabajar que lo que hace es que tiene un robot de inversiones en arbitraje, no en trading. El trading hay riesgo porque puedes perder, el arbitraje no hay riesgo porque no puedes perder, literalmente. No hay manera de perder, es totalmente seguro esto. En el trading sí puedes perder, sin embargo, si tienes un buen sistema, no pierdes. Además está la minería y hay otras muchas maneras de hacer dinero con el bitcoin. Y por último, una quinta manera de hacer dinero es mediante el coaching y conferencias. Coaching y conferencias, talleres, cosas personalizadas. Si tú eres psicólogo, si tú eres psiquiatra, si tú eres coach personal de emociones, etcétera, puedes generar coach de PNL, coach de ventas. Puedes generar ganancias haciendo coaching a otros, haciendo asesorías y consultorías y a cambio que te paguen por eso. Y te pagan $2,000, $3,000, $5,000, $10,000 dólares cada cliente. $50,000 dólares puedes sacar por un cliente fácilmente en coaching. Todos estos son modelos de negocios súper productivos, son modelos de negocios súper efectivos que tú puedes utilizar para generar más ingresos. Mucha gente dice que no hay dinero, mucha gente dice que no tiene dinero, que tiene problemas, que tiene deudas. Y la realidad es que estos modelos de negocio, los 5 son tremendamente rentables. Los 5 te pueden hacer ganar $3,000, $5,000, $10,000, $50,000, $100,000 dólares. Hay personas en todos estos negocios que hacen $100,000, $500,000, $1,000,000 dólares anuales, incluso algunos mensuales con cada una de estas estrategias. Con infoproductos hay gente que hace $1,000,000 dólares al año. Con marketing de afiliados hay gente que hace $1,000,000 dólares al año. Con e-commerce hay gente que hace $1,000,000 dólares al año. Con bitcoins hay gente que hace muchísimo más de $1,000,000 dólares al año. Con coaching hay gente que hace $1,000,000 dólares al año. Fíjate, todo se trata de qué tan involucrado estás en el negocio, en la manera de vender y definitivamente qué tan involucrado estás con los mejores clientes. Qué tan involucrado estás en el negocio como tal, porque hay personas que dicen yo me dedico a coaching, yo me dedico a infoproductos y tienen un infoproducto o tienen una conferencia o tienen un pequeño sitio web que venden e-commerce. Entonces fíjate, me dedico a marketing de afiliado y tienen dos videos en YouTube, no se dedican a marketing de afiliado, no se dedican a coaching, no se dedican a infoproductos. Si tú te dedicas a infoproductos y no estás sacando un infoproducto todos los meses y buscando afiliados, comprando páginas de fans, poniendo videos en YouTube, no te dedicas a infoproductos. Si tú te dedicas a marketing de afiliado, si no estás haciendo videos todos los días, sitios todos los días, publicidad todos los días, no te dedicas a eso. Si tú estás haciendo e-commerce y no tienes 10, 20 tiendas y estás haciendo 50 anuncios al mismo tiempo, no te dedicas a e-commerce. Si tú dices que te dedicas a Bitcoin y no has comprado ni un Bitcoin, no te dedicas a Bitcoin. Si tú dices que te dedicas a coaching y no escribes un libro cada tres meses y no haces una conferencia cada mes y no haces transiciones todos los días, videos todos los días, si no estás buscando hacerte popular en la radio, en la televisión, etcétera, 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 no te dedicas a coaching. Depende de qué tan involucrado estés en el negocio, definitivamente tienes que estar dedicado completamente a eso. Y depende también que estés con los mejores clientes. Pero en cada uno de estos puedes hacer 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil dólares sin problema. Para quien dice que no tiene dinero, para quien dice que el mundo está difícil, para quien dice que qué puedo hacer con mi vida si tengo muchas deudas, infoproductos, te puedo hacer un montón de dinero, marketing de afiliados un montón, e-commerce un montón, Bitcoin un montón, coaching un montón. Cada uno tiene sus pros, cada uno tiene sus contras, unos son más fáciles, otros son más complejos en el ámbito técnico, pero todos te pueden hacer muchísimo dinero. Dime, ¿cuál de estos te gusta más? ¿Cuál de estos estás aplicando? ¿Y cuál de estos quieres aplicar? Déjamelo aquí debajo en los comentarios. Mientras tanto, yo termino esta transmisión una más. Esto es El Club de la Mente, mi reto por leer mil libros en mil días. Un abrazo chicos y chicas, señoras y señores, hasta la próxima.